Ser un apasionado de la tecnología. Generar entornos de aprendizaje innovadores. Imaginar, desarrollar y definir novedosos contenidos y recursos digitales. Diseñar aulas virtuales que fomenten nuevos espacios para la formación. Saber que la suma de pedagogía más tecnología es la clave para el éxito de la formación del siglo XXI. Así es el diseñador tecnopedagógico. Un profesional que diseña los nuevos entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Universidad Isabel I. Tu universidad online.